En mi salón se apagaron las luces, mi vida cierra un capítulo más Sé que tendré que partir del colegio, compré el boleto y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora, ya me llegó la hora, toca partir, me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra El que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar, me toca partir Tantos aciertos y tantos errores, tantas mentiras y tanta verdad Me llevo en la memoria, un sueño y mil historias, me toca partir Me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás